Miami Samara, 4 de octubre de Guadalajara, Yandu, Tapu Almanjindra, Chú, Nebo Amarino, Yuna, Muy Nubirao, Guarapu Rabelano, Mayangu Impaicha, Yuna, Muy Comunicado Público, Líndia Marcha de Chupulga. Reciban un cordial saludo por parte del movimiento de autoridades indígenas del sur occidente colombiano, AISO, con presencia en ocho departamentos de Colombia, que la integran el pueblo Nasa, el pueblo Pijao, el pueblo Misak de Colombia. Hemos luchado históricamente por la restitución de la memoria colectiva a Colombia y por la reforma agraria en el país. En el día de hoy vamos a dar lectura del comunicado denominado Recuperar la verdad para recuperarlo todo. Somos la fuerza de la historia, incomodando el poder mediático, verdad que no se deja comprar, manipular, asesinar. Somos autoridades en marcha organizadas en nuestro plan de vida global del movimiento AISO. Somos la fuerza de la gente que hará realidad las transformaciones estructurales de nuestro país. Monopolios del poder en Colombia y en el mundo han intentado asesinar la verdad. Históricamente nos hablaron de descubrimiento cuando fue una invasión. Nos hablaron de grandes héroes de la patria cuando fueron genocidas. Nos hablaron de un estado libre mientras nos reducían a salvajes sin alma. Nos vendieron la idea de seguridad democrática cuando en los territorios se libraba la peor de las guerras. A pesar de esto, hemos resistido prescribir la historia en nuestros territorios. Y hoy decidimos reescribir la historia en nuestros territorios, en las ciudades, en los libros, en las leyes, en el sentir y pensar de esta sociedad. Hemos decidido enfrentarnos ante todas las injusticias, provengan de donde sea. Hoy les hablamos de frente y sin miedo a los cómplices de la guerra. Para un fusil han asesinado a miles y han vendido sus muertes como victorias de un poder criminal. Nosotros, como dueños de nuestro propio destino, hemos entendido que lo políticamente correcto no siempre resuelve los problemas estructurales, cuando diarios nacionales incendian el país, deslegitiman nuestras luchas y manipulan la conciencia colectiva provocando odios y violencias contra los más vulnerables. Es el caso del gobierno de Uribe, donde medios de comunicación masiva vendieron la seguridad democrática tachando a quienes pensaban diferente como vándalos, terroristas, desadaptados. Es decir, los que deben ser expulsados, desaparecidos, asesinados. Esta narrativa ayudó a ocultar crímenes contra jóvenes empobrecidos para ser presentados por el gobierno por los medios como guerrilleros asesinados en combate. Gracias a la constante manipulación, la sociedad ha aprendido a pensar como el pensamiento dominante ha enseñado. Y se tiene miedo de hacer lo que en un estado de libertad sería posible. La sociedad actúa como una esclava que defiende sus cadenas y le teme a la libertad. Cree que los que tienen derecho a cuestionar son los que tienen el poder, el dinero y el monopolio de los medios de comunicación. Gozan de impunidad ante sus informaciones irresponsables y tendenciosas. Es claro que la libertad de prensa y de expresión pueden ejercer quienes tienen los recursos para los medios de comunicación. La voz que se escucha responde solamente a los intereses de sus dueños. Por esto, nuestra opinión vive en estado de censura permanente. Ocurrió el 28 de septiembre del 2023, cuando en la revista Semana publicó Atención, indígenas que vinieron en marcha de Petro están molestos con el gobierno. Tumbaron vallas para ingresar, para intentar llegar a la casa de Nariño. Sin realizar ningún tipo de investigación, con el fin político de utilizar nuestras acciones para atacar al gobierno del compañero Gustavo Petro. Todo como una acción sumada a la multiplicidad de publicaciones que buscan atacar a un gobierno alternativo que le hace frente a las estructuras de poder. Como respuesta, decidimos protestar en sus instalaciones, exigiendo la verdad para nuestro movimiento y para el país. A un mandato político colectivo de recuperar la verdad para recuperarlo todo. Ya no pueden engañarnos. Ya no tenemos miedo. El país sabrá que los medios de comunicación manipulan y son cómplices de la guerra histórica contra la que luchamos. Desde el Plan de Vida Global del Movimiento AISO, hemos decidido luchar directamente contra las injusticias históricas cometidas hacia los pueblos originarios. Sin mediación de permiso de gobiernos, partidos, organizaciones o personas ajenas a nuestra lucha. Históricamente, recuperamos tierras que estaban en manos de grandes asentados y poderes políticos que por décadas atrás habían despojado a nuestra gente en el suroccidente del país. Recuperamos memoria colectiva desde nuestro Comité de Historia para poder reescribir nuestra propia historia. Recuperse la fuente cuando organizamos la marcha de gobernadores indígenas más grande de la historia del movimiento indígena contra la política del latifundio y la violencia en los años 80. Recuperamos derechos cuando logramos de manera directa y colectiva los derechos de los pueblos originarios en la constituyente de 1991. En la actualidad, sin permiso, sin miedo y con determinación, avanzamos en la resignificación de la historia y la reconstrucción de la memoria. Fuerza y derribamiento de estatuas de origen colonial en diferentes ciudades de Colombia como parte de la limpieza espiritual e histórica. Avanzamos en la recuperación de tierras frente a grandes poderes nacionales y transnacionales como lo hacemos en el municipio de Cajibío, Cauca, frente a Esmorfi, Capa, Cartón de Colombia, una multinacional irlandesa productora de papel que ha acaparado tierras en 23 países y ha afectado gravemente los ecosistemas propios que salvaguardan la vida de nuestros pueblos. En la liberación del río Cucuana, en el municipio de Ortega, Tolima, donde nos enfrentamos a la represa Corea, quienes afectaron su curso natural y acapararon el agua, afectando la vida del río y su gente. Estamos tomando el aeropuerto internacional El Dorado para denunciar la violencia histórica y exigir el cambio de nombre de este espacio tan importante para el mundo. Desde estos puntos de resistencia, renombramos la avenida 26 con el nombre de la avenida Novirau, territorio sin límites, y luego declaramos la plaza de Cristóbal Colón y la reina Isabel de España la Católica como la plaza de la memoria de los pueblos originarios y de la memoria colectiva del país. Lo mismo con el derribamiento de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta del Rosario, hoy plazoleta Misak y avenida Jiménez y avenida Misak. Protestamos legítimamente por la verdad cuando tomamos las instalaciones de la revista Semana, invitando al país y los medios de comunicación a tener una independencia de los poderes políticos y económicos. Vamos a seguir siendo cómplices de la barbarie y cumplir la tarea colectiva para esclarecimiento de la verdad en Colombia. Nuestro movimiento lucha contra todas las instituciones, organizaciones, acaparadoras de tierras, de recursos y de decisiones. Luchamos por la redistribución del poder que hoy poseen pocos. Solo de esta manera podremos avanzar hacia una verdadera justicia social y lograremos una república no como Colombia, sino con las nacionalidades originarias de Colombia. Así habremos sido capaces de reconocer las raíces de lo que será un buen gobierno. La fuerza de la gente haremos realidad las transformaciones estructurales que necesita nuestro país. Somos la fuerza de la gente, de la historia, incomodando el poder global y mediático. Somos la memoria colectiva, la verdad que no se deja comprar. Somos autoridades en marcha organizadas en el plan de vida global del movimiento AISO, desde donde hacemos el llamado a los pueblos del mundo a recuperar la verdad para recuperarlo todo. Muchas gracias. Muchas gracias.